El primer día vamos a presentar la tercera ponencia que se ve que está existente como conmemoración centenaria. La conferencia de hoy lleva con títulos 1.443, el Reino de Valencia y la Villa Real de Villajoyosa. Sabéis que el Ayuntamiento Villajoyosa, a través de la Concejalía de Cultura, retoma hoy el ciclo de conferencias conmemoración centenaria de la ciudad. Son cuatro las hechas fundacionales. La primera, la concesión de títulos de Ciudad Romana, en la que contamos con la conferencia de Antonio Espinosa. Después tuvimos, en este caso, la conferencia que tuvimos el placer que nos diera Agustín Galiana sobre el tocamiento de la Carta Pobre por parte de Trabajo Segón en el año 1300. Y hoy tenemos la suerte de contar para este tercera conferencia con Juan de Olado y su red milla. Es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Alicante y coordinador de la Universidad de Historia Medieval. Es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Valencia durante el siglo XIV y ha realizado el trabajo de investigación titulado Métodos comerciales, frutas mercantiles y marítimas en Valencia durante la primera parte del siglo XIV. Además del estudio del comercio de Valenciano en el siglo XIV, una de sus víctimas de investigación se basa en el funcionamiento de las villas y puertos valencianos. Aparte, y personalmente, creo agradecerle que hoy nos acompañe, porque lo que nos vamos a comentar delante, son muchas las ofertas que le han hecho, está en estos momentos acabando la tesis y ha hecho una excepción para acompañarnos a nosotros esta noche, lo que hace que nos sintamos mucho más especiales. De verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación de que estéis hoy en el público. Y sin más de que ya, ten vamos a que en un reto de la intervención. Muchas gracias. Bien, buenas a todos y gracias por lo que él. En primer lugar, pues debería dar gracias a la concejala de la primera por esta invitación y sobre todo por esta actividad, es decir, es tan bien conmemorar los hitos histónicos y sobre todo retrataremos a la mañana. Y en particular, pues también debería de agradecer al museo, al director Antonio Espinoza y a Carmina Montmarty, que desde un momento contaba conmigo para realizar esta primera charla. Y bueno, pues realmente he estado muy atareado por diferentes cosas, pero debería decir que estoy muy contento de estar aquí en Piajo Llosa y es un placer venir y venir a hablar de este tema que es un tanto desconocido, pero que a mí como profesional de la academia me apasiona y que debería transmitir algunas ideas conocidas y otras no tantas. Y bueno, enmarcar cuál es el nacimiento de una villa real, de una pequeña villa medieval dentro de la historia de Piajo Llosa. Bien, 1943 es un mundo histórico para esta ciudad. Es la integración de la villa de Piajo Llosa en el patrimonio de la región. Después de que se integrara este año, se produce un periodo de gran convulsión política, pero también de crecimiento económico. Convulsión política porque hay una gran disputa entre las autoridades de la pequeña villa y de la corona. Pero esta lucha política no olvide otro proceso que es el crecimiento económico de este lugar, un crecimiento que se veía generando años anteriores y que se consolida durante posteriores. Por tanto, en el siglo XV, 1943 antes y después, esta villa refuerza su vocación marítima que siempre tuvo durante este año. El mar, el universo del mar, siempre ha sido una fuente de beneficio literaria, un motor de desarrollo y un vínculo de vida. Es decir, el universo marítimo y mercantil ha ocasionado a lo largo de la historia un elemento de idiosincrasia de las sociedades que viven sobre el mar, que viven de él y que se benefician de todas sus actividades. Por tanto, Villafollosa se integra en el sentido, en su historia y sobre todo en la edad media, por este mundo marítimo y por todas las actividades que se integran en el mismo, que son básicamente cuatro. Es decir, la pesca, la construcción naval, el comercio y la pefetería. Bien, es importante señalar que Villafollosa fue la bajada de medida del centro político y económico que articuló esta comarca. La Marina Bessa, en el siglo XIV y XV, frente a ella tenía dos poblaciones más humildes. Vendidor, una villa marítima mucho más modesta y Finestral, una monería rural también más humilde. Realmente, tengo que decir que, no sé si está bien decidido aquí, en esta ciudad, el pasado medieval de esta villa se conoce bastante mal y nos presenta muy desconocido. Yo creo que solo a partir de investigaciones arqueológicas, investigaciones de documentos de archivo podemos saber cuáles son los procesos fundamentales y, sobre todo, preguntarnos muchas cuestiones para darnos luz, qué pasa aquí y qué relación tiene con otras villas de la corona de Aragón y del Reino de Valencia. Bueno, he traído aquí, un momento, la luz la pueden bajar un poco, me está dando un... Podría ser un poquito, vale, no es cierto, perfecto, mucho mejor. Bueno, creo que hay unos mapas que son los que nos van a ayudar a concebir un poquito el desplazamiento de la villa en XIV. Este es un mapa muy sencillo de la corona de Aragón, ustedes saben que la villa se titula en el Reino de Valencia, en el sur del mismo, pero bueno, es importante saber que frente al Reino de Valencia está la frontera de la corona de Castilla y muy cerca al Reino de Granada, que son, en el siglo XVII, dos potencias, dos estados enemigos de la corona de Aragón y, por tanto, rivales políticos del Reino de Valencia. Es decir, no hay una unión política y sí que son enemigos. Esto se entiende por el tema de la frontera víctima. Este es un mapa ya más concreto de toda la frontera, donde se produce toda la conquista y se integra este territorio dentro del Reino de Valencia y como alguna línea fronteriza con el Reino de Murcia y con la corona de Castilla, por tanto, con el territorio marquista de Viena y también indirecta con el Reino de Granada, Armería, Granada y Madara. Este es un mapa fundamental sobre el poblamiento para entender un poquito la traducción histórica medieval y moderna, que es, si lo ven, aunque sea desde lejos, es un mapa de dos estados en el siglo XVI, pero se puede observar en el siglo XV y XIV, en el cual los núcleos rojos son poblaciones cristianas, la vila era una población básicamente cristiana y los núcleos verdes era una población musulmana, muy déjar y lúdica humorística, Finestrad, Polón y todas las comarcas del interior, todos los pueblos del interior de esta comarca eran musulmana y, por tanto, aquí hay una clara separación. En la costa viven los cristianos y en el interior viven los musulmanes. Esto es muy importante decirlo porque, al ser un territorio de frontera, al ser un territorio marítimo en el cual la piratería y el corso tienen mucho significado, no se puede dejar vivir, en principio, a los musulmanes en la costa, tanto en la media como en la moderna, porque pueden ayudar a los musulmanes a los piratas nazaríes. Este ya es un mapa que nos ayuda a situar la vida dentro de la realidad comarca, es decir, dentro de las diferentes decoraciones marítimas, como Carpe, Altea y Alicante, decoraciones del interior mucho más muestras, mucho más muestras que todos los musulmanes. Y este último ya es un mapa del siglo XIV, muy genérico, muy genérico, pero sirve para explicar una cuestión fundamental, que es que las costas alicantinas, las costas de Medenia hasta Alicante hasta Murcia están en el principal lugar de piratería, es decir, un escenario de lucha, estos mares, entre las potencias norteafricanas, las potencias granadina, castellana e italiana. Es decir, esta es la zona de mayor enfrentamiento de ganas. Por tanto, habrá mucho enfrentamiento y mucha piratería en las costas alicantinas. Y digo esto porque la vida tiene su sentido también como una plataforma de corsarios y empleadas. Luego hablaremos un poco de esto. Bien, bien, por tanto, y esto es lo importante, ¿qué sucede en 143? Es decir, ¿qué sucede en la fecha que da el título a esta conferencia? Bien, en 143 nada más y nada menos que Villafollosa pasa a la corona, pasa a la patrimonio regio, pasa a ser una villa regia. Este lugar siempre había tenido un cadácte señorial, siempre había tenido diferentes señores que, como os explicaron en la anterior conferencia, el de su fundador Bernal de Sarria, había tenido como dueño en el territorio de la Mía, Porcheta, y parte de estas comarcas. Luego, había entrado en colisión con la Orden de Santiago, la Comunicación de Montalvar, y, por siempre, este lugar había estado definido por unas luchas señores, una de Sarria, los líderes militares, la corona y también las autoridades políticas, había tenido una estabilidad institucional. En 143 pasa de Senorío a Realengo. Y este proceso no es único, este proceso no es único en este lugar porque en ese momento la corona está tratando de integrar espacios, villas de Senorío dentro del patrimonio regio. Es decir, ustedes saben, se explicaría aquí en la anterior conferencia, que cuando los cristianos del siglo XIII, Jaimo I conquista el Reino de Valencia, y llega hasta las tierras del sur del Reino de Valencia, las comarcas de la Marina, el reino puede colonizar el territorio, no puede trasladar población y tiene que dejar espacios y dejar gentes a favor de los señores, de las órdenes militares y de la iglesia. Por tanto, a partir del siglo XIII, villas de Valencia, como en otros lugares, habían tenido dominio señorial, orden militares, iglesia y señores. Una vez la corona ya supera esa fase de integridad, comienza un proceso de intentar integrar villas y espacios bajo jurisdicción regia en el patrimonio. Por tanto, la línea de Villas de Valencia se integra en la corona, pero no es un proceso único, sino que se comprende porque es la política de la corona. Y no solo en este momento se integra Villas de Valencia. En 1527, por ejemplo, Caboete recibe la promesa del rey para no separarla del patrimonio regio. Y en 1430, 13 años de la vida, Arcoio también se incorpora a la institución humana. Por tanto, este proceso se tiene que tener así. Bien, ¿por qué se integra y cómo se integra? Es decir, ¿cuál es el proceso de integración? Bien, sencillo. En 1443, Jun Linares y Joan Lloret, Linares y Lloret, dos grandes familias medievales valencianas, dos grandes familias vileras, solicitan a la reina la integración en la corona. Por ejemplo, se quejan ante la reina María, reina María es la esposa de Alfonso Román Ánimo, se quejan estos nuncios vileros ante la reina María, diciendo que el lugar de la vida había sido vendido por el rey Juan I, a finales del siglo XIV, a Miquel de Noval, por recantidad, y que la vida había vendido sus derechos, tribidegios, fueros, es decir, todas sus franquezas, sus monedas, se había pedido su autonomía política y fiscal. Por tanto, ahora, ellos querían dejar de tener esta estabilidad política, querían recuperar unos derechos, unos privilegios, unos fueros, y le pedían a la corona integrarse en el patrimonio, ser una villa ex. Entonces, los síndicos, linares y lloret, además reconocían que la corona también quería integrar a Villafollosa y decían, «Aguén en test, es abut, que a vuestra excelente señoría, plau, eada, rabut, entrende en la juición o recuperación de la dita yuridición per la corona real. En la unión, es aquella de la dita yuridición». Es decir, hemos entendido que la reina, la corona, quiere recuperar este lugar. Y quiere que la jurisdicción de la villa no sea de un señor, sino sea para la corona. ¿Por qué? Porque, lo habíamos dicho antes, pero ¿por qué los enuncios, los políticos de la época, vileros, querían integrarse en la corona? Por eso licitaban, porque querían que se reconociera toda una serie de prerrogativas, privilegios, derechos y fueros. Y además, se le trotarían siempre a su tiempo anterior, a un tiempo remoto, al tiempo de la primera fundación, entiendo yo, de este lugar, en sentido urbano, en sentido medio mal que era, al tiempo de Benatisarria. Decía «Queremos recuperar derechos los cuales foren atorgades en temps de la población de la dita yuridición per el Bernal de Sarrián». Es decir, siempre es un referente, no solo del Biles, sino de estas comarcas, siempre es un referente de la identidad general, de la identidad política, de la identidad urbana, en los tiempos de Bernal de Sarrián. Por tanto, pedían que se confirmaran estos privilegios y que se les dieran otros fueros y privilegios a imagen y semejanza de la ciudad de Valencia. La UPE, Valencia, la capital del reino, era la UPE que garantizaba todos los derechos y todas las instituciones. Por tanto, pedían derechos y privilegios y también solicitaban que se recuperara la jurisdicción, el mero y el mixto imperio y todas las perteneces y beneficios que suponía que una villa de forma autónoma, en una corona, pudiera administrar sus ingresos y su patrimonio. Y en el documento como tal que tenemos, que ha sido editado también aquí, en algún libro de una publicación local, pues se estima cuándo se va a elegir al Ayuntamiento de la época, por así decirlo, qué derechos van a tener los vecinos y dictadores del lugar, cuándo se va a elegir a Justicia, dónde se elige, Justicia se elige en la parroquia de Santo Tomás, Santo Medio. Qué modelo electivo se va a utilizar para elegir a los, vamos a decir, concejales de la época y toda una serie de elementos. ¿Qué significa este proceso? Pues significa que los nuncios, vileros, los representantes, piden a la Reina María que se homologue la ciudad, se homologue, perdón, la villa, respecto a otras villas valencianas. Es decir, que todo el mismo significado que tenía Edenia, que tenía Alicante, que tenía Orihuela, que tenía Quejola, que tenía Alcoy. Es decir, que puedan tener sus instituciones, que puedan tener su estabilidad política, que puedan regir sus finanzas, que puedan tener su representación en Cortes, que puedan tener representación en Cortes en Valencia, representantes en Cortes, y también, de forma lastimosa, de forma bastante literatía, los autoridades locales pedían que nunca más se enajenara de la corona, que nunca más Villajudosa perteneciera a un señor, siempre querían estar bajo el mando de la corona, que decía, que romanga perpetualmente al di señor rey, esos sucesores, el opresión rehenne. Así que daván, pero di señor rey, esos sucesores, traditan, judicio, o alguna cosa dependen, o anesa de o aquella generalmente especial en tot o en pato. No pues que ser de la de ián corona separada, divisa, empeñorada, es decir, no pueda ser separada nunca más. Nunca más. Por tanto, en este momento, vamos a decir, nacional, yo entiendo que se produce la institucionalización de este lugar, se produce la institucionalización política de esta vida, ¿no? Pero bueno, esta es la parte más oficial, pero la parte más social, también tan importante en este proceso, es que integrarse la corona no era gratis. Es decir, la reina quería, y la corona quería integrar Villas, pero no hacía de forma gratuita. Había que defenderse de un antiguo señor. Bueno, ¿cómo se producía la integración? Mediante compra, mediante dinero, es decir, mediante una cantidad que había que satisfacer. Ni más ni menos que 44.000 sueldos que la universidad tenía que hacer efectivo para cambiar su jurisdicción para integrarse a la corona. ¿Cómo se realizó esto? Pues realizó como lo realizaban todas las instituciones de la avenida y como lo realizamos en la actualidad, cuando queremos invertir en muchos bienes, recurriendo al préstamo, recurriendo al censal, es decir, a través de un capital prestado, a través de un préstamo por interés transformado en venta. Lo que constituyó también otro elemento de identidad, de política de este lugar, es decir, que cuando se entrega la corona se endeuda y estará en duda toda la bajada media. Este es otro elemento común a todas las villas valencianas de la media actuales. Es decir, que tienen un endeudamiento crónico. Por tanto, yo entiendo, y casi como conclusión en este sentido, que es, desde este momento, en 1943, cuando mejor conocemos la vida política de Villajoyosa, mejor conocemos las rentas que se cobraban, que curaban los bailes, cuando conocemos cuáles son los designios y los acuerdos del ayuntamiento de la época, del consell, sus reuniones, los problemas que tiene este lugar de amastecía de cereal a la población. La población come realmente mal, come pan, vino y poco más. Pues el gran problema de un ayuntamiento de la época era siempre tener el cereal, el cereal para hacer pan. Conocemos los arrendamientos de monopolios, infraestructuras, conocemos que había dos molinos en el siglo XV, un molino debajo del río y otro molino. Conocemos un aludí, es decir, un depósito de plano. Es decir, sabemos cuál es su funcionalidad económica y política como una villa que tiene mucha importancia en el mercado interior, es decir, toda la tierra interior, es decir, toda la agricultura de sus tierras, se indica también comarcas interiores y también sus actividades marítimas. Bien, hemos explicado cómo se produce, qué es la integración, cómo se produce el proceso y, por supuesto, tenemos que explicar cuáles son las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene el hecho, aparte de lo que he dicho anteriormente, qué consecuencias tiene aquí, en este lugar, que se integre, y a poder usar, la corona. Pues, la primera consecuencia es que hay una gran convulsión política, un gran enfrentamiento entre las principales familias del lugar para acceder a todos los cargos, a todas las instituciones, para ser bailes, es decir, delegados de la corona, para ser justicias, para ser miembros del consejo del ayuntamiento de la época. Se generan unos conflictos extraordinarios por la articulación y el control del poder político, unos conflictos que ya sabemos que eran anteriormente a la integración en la corona, antes del 1543, pero que, en las dos décadas posteriores, se desarrollan muy extraordinariamente estos conflictos. Y no solo hay luchas entre las familias por controlar el poder político de aquí, sino que hay luchas con la anterior y, yo diría, sempiterna poseedora de la guía, que era la Orden de Santiago o la Comunicación de Montalbán. También hay muchas luchas con los comendadores de esta Orden de Militar, que habían tenido, como bien sabéis, Villaforosa y Orcheta. De hecho, en la nómina de bailes, de autoridades delegadas del rey, es decir, de autoridades que el rey designa para indenizar y cobrar unas rentas en Villaforosa y que, digamos, para asegurar el control del poder político, hay un gran cambio y continua y rápida conflictiva sucesión de autoridades. Es decir, el monarca nombra diferentes bailes y los bailes en esta época, digamos que la primera autoridad de aquí del lugar eran de dos familias, básicamente, los Blasco y los Loret. Blasco, Loret o Loret. Blasco y Loret. Estas familias desde el principio del siglo XV, que yo he podido castrearlas, hasta final del último siglo, del siglo XV, están siempre alterándose los cargos más importantes del lugar. De hecho, si os podéis fijar porque se vean desde lejos, desde 1912 está Bernal Blasco, luego estará su hijo, luego estará su hermano, Lincoln Blasco, luego estará António Blasco y luego ya, a partir de 1943, entran los Loret, Pérez Loret y Miquel Loret, que también tendrá otro nuevo cambio. Bien, los conflictos no solo son entre los Blasco y los Loret, son entre los Blasco, Loret y los familias de la guía con la orden, la convención de Montalbán. De hecho, ahí veréis, los Gosal, el botán, el gran Gosal, Gosalbo era, fue baili, de este lugar, designado por el rey. Es decir, disputa entre el rey y las familias por el autoridad, disputas entre las familias y la orden, porque la orden se quiere intrometer en la niña, y disputas entre el rey y la orden porque quiere apartarlo, es decir, muchas veces el rey no lo baile y el baile viene aquí y toma el poder. Pero, por otro lado, en la orden, la convención de Montalbán le pide al rey que quiere tener un baile y el rey desobedece al baile que ha puesto y no fuera otro de la orden. Como esta tierra le he dicho antes que es muy problemática por ser territorio de frontera marítima y porque desde el puerto de la niña, de la joyosa, salen musulmanes de forma fraudulenta y hay armamento de naves para ir en corso y piratería, hay una gran conflictividad política porque las familias del lugar, los más que los lloré y la orden militar a través de Gosalbo quieren controlar el puerto y quieren controlar las licencias de armar naves y quieren encontrar los beneficios que se generan de las mismas. Por tanto, las dos décadas posteriores, las dos décadas, bueno, vamos a ver, aparte de los Blas y los Loret, otra familia que importante fueron los Martí, el suyo Martí fue también el baile, los Robla o los Jack, luego serán y a finales del siglo XV la gran familia milera es de los Ots o los Ots que tienen al menos hay tres hermanos, unos baile que llaman los Ots y otros tantos que están en el municipio o en el ayuntamiento de la guerra controlando toda la vida política. Por tanto, desde 1943 y las dos décadas posteriores, la vida política aquí fue muy compleja, hubo muchas experiencias políticos y hubo mucha irregularidad en el control de la vida. Hubo mucha improvisación por parte de Monarca que respetaba los derechos y privilegios que había pactado con Villajurosa la causa de la corona pero otra vez no lo respetaba y favorecía a la hora de la Constitución de Montalbán. Y hubo tanta lucha que tenemos constancia de que las principales familias del lugar entraron en armas y se quejaron contra la orden de Montalbán cuando el reino era un baile y al revés también. Y todo esto era porque, como he dicho anteriormente, desde Edenia hasta Liguela es una zona de frontera marítima. Es una zona de mucho ataque por parte de naves piráticas y causarias de todo el Mediterráneo y vivir cerca de los piratas y vivir también de los piratas con lo que ha beneficioso. Por tanto, las autoridades quieren controlar todos estos beneficios. Bien, otro episodio de conflicto político también muy interesante lo protagoniza Jaume Els Horts. Este es un documento completo del Reino Valencia de fines del siglo XV de un proceso de gobernación en el cual el baile local Jaume Els Horts entra en relación con un plante mercader de Alicante António Mingot que además es señor de Finistrat. Que además es señor de Finistrat. Y este es un documento precioso precioso que habla de otro gran problema de este baile Jaume Els Horts que este baile videro que Els Horts hacía y deshacía a su entojo. No atendía nunca los arrendamientos al morino a la mazala que existió que no atendía los arrendamientos y causaba la desploración de la villa en 1991. El rey le quería en este momento que atendiera a los arrendamientos atendiera la vida política de su villa y que tratara de controlar mejor todo porque la gente comenzaba allí de este lugar. En este otro documento de Jaume Els Horts esta familia y este personaje fantástico de este restaurante que está ya varios años este es un pequeño vamos a decir probable local un pequeño político de la época el cual tiene pues muchas funciones es decir Jaume Els Horts es un probable local su familia tiene el poder en la villa su familia compra tierras en Villafoyosa y también en Finestrat y también en Finestrat da permisos para armar nares para ir en Corso importa trigo de mercaderes de margenos y de mercaderes de lenos da licencias de exportación y tiene una relación económica yo diría conflictiva con hombres de negocios con mercaderes foranios y entre ellos con Antonio Mingot Mingot ya lo dicho era un mercader importante de la vida de Alicante y también miembro de la oligarquía o del consello de la época un mercader de Alicante que controla la vida política alicantina que es señor de Finestrat que es señor de Finestrat y que como mercader Fleta Daves invierte en el comercio con el norte de África y con Flandes por tanto se entiende que de esa nación provechosa y conflictiva esta familia estará en beneficio en un proceso que encontré hace años en el cual Antonio Mingot este mercader de Alicante y señor de Finestrat que vende el señor el señor de Finestrat la morrería de cercana aquí Antonio Mingot vende la morrería a dos personas de forma ilegal vamos a decir y sin cómo procesó una disputa pues hay una relación de más de 20 testigos de la vida pescadores ganaderos y agricultores y describen cuáles son la cuál es la vida política de este lugar y describen cuáles son digamos las hazañas de John Edersos cuál es su cuál es su estrategia y su conducta política en el ámbulo bueno como decía el documento pues bastante peligrosa en el sentido de que tenía perfiles oficiales y perfiles más oficiosos por así decirlo bien la segunda parte y es importantísima de esta charla es y debe ser entender el proceso de integración a la corona dentro de la idiosincrasia que tuvo este lugar dentro de las coordenadas marítimas la vila y el mar escribió un extranjero local de aquí representa el horizonte económico para este lugar es decir no todas las villas marítimas las medidas son iguales unas tienen una función de distribución regional otras tienen una función más pesquera de actividades pesqueras y otras están más integradas en el comercio internacional para entender bien Villajoyosa tenemos que partir de algunas peculiaridades de algunas características comunes la singularidad creo yo de Villajoyosa a pesar de ser un lugar muy pequeño muy humilde una villa marítima rural muy pequeña la singularidad es que albeda todas las características todas las actividades marítimo mercantiles marítimo mercantiles es decir en la vila hay pesca hay construcción de barcos hay comercio piratería y no todas las villas marítimas existe esto no se puede comparar con Alicante con Denia con Castellón porque es un lugar más pequeño pero si tiene una función económica muy polídrica muy en desarrollo que es compleja para sí misma y para todo el Reino de Valencia el Reino de Valencia su expansión marítima se entiende porque tiene lugares como este porque los mercantiles de Valencia utilizan lugares como este como plataforma de comercio y también de actividades consarias dentro de los sistemas mercantiles mayores por tanto el proceso de expansión política y económica que será de la integración de este lugar se entiende porque Villacolosa aglutina muchos recursos productivos de sus comarcas de la Comarca de la Comarca de la Comarca de la Comarca aglutina producción agrícola y también materias primas y hace que el puerto esté conectado por las cobarcas interiores y además esta es una característica fundamental de este lugar es la piratería del Corso la piratería del Corso yo creo que como ustedes saben es uno de los principales activos económicos de Villacolosa y esto ha permanecido en el imaginario colectivo local pasado y presente y está representado en la arquitectura medieval y moderna en las murallas en las torres en la costa y también en la cultura en las tradiciones no tengo que hablar a vosotros de la fiesta con los cristianos y donde oven estos sus raíces bien por tanto es importantísimo este lugar se entiende de su población marítima se entiende por su relación en el Mediterráneo por su comarca por su relación por el Reino Marítico y por la corona a veces creemos que las villas a la media estaban inconesas estaban no conectadas eran de economía autónica y esto es realmente falso cuando indagamos nos vamos a comentar que estos lugares tienen sentido dentro de una economía mayor de una realidad marítima bien ¿qué era la Villacolosa en el siglo XV en el siglo XIV y XV? hicimos una pequeña villa 80 100 familias 120 familias una villa muy 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 modesta pero le da sentido de un puerto o carregador un cargador o un cargadero un pequeño varadero que ya tiene desde el siglo XIV en el siglo XIV el rey Jaime II reconoce una cuestión muy importante es que Villacolosa puede tener un puerto un pequeño puerto no vamos a entrar aquí en la polémica que es un puerto en la media pero tiene un lugar que sirve para embarcarles embarcar mercancías y esto ahora no se puede parecer baladino puede parecer insignificante pero no no lo era porque la época de Jaime I el rey Conquenidor estaría elegido que solo tenía que haber unos puertos determinados Peñizcola Castellón Sabunto Valencia Gandía Cullera Avenida y Alicante y que no tenga demás puertos es una época de Jaime I el siglo XIII pero la actividad portuaria también se extendía a otros lugares y a principios de XIV Villajoyosa a través de la orden de Santiago de Montalbán preiteaba el rey y logra conseguir y logra conseguir que se reconozca el puerto un puerto que exclusivamente como dice el documento se utilizaba para exportar pasas frutos secos y vino pasas frutos secos y vino se asocia a esta puerto recordar los productos porque luego lo hablaremos de ellos por tanto la función que tiene el puerto en siglo XIV y el XV es la función de concentrar y dar salida a los excedentes de las producciones agrícolas de la tierra de Villajoyosa y de las comarcas interiores el puerto ya lo hemos dicho muchas veces el lado de mediano no tiene por qué ser una estructura no tiene por qué haber una gran infraestructura tampoco puede haber un muelle un pequeño pigón un pequeño muelle madera o puede no haber nada en este caso el cargador de la vila se ubicaba la desambuladura del río Bacolio y era una pequeña ensenada pues probablemente casi siempre desprotegida y a través del mismo a través de este puerto o a través de esta playa las barcazas lograban conectarlo con tierra a sacar y herrar las mercantiles bien esta cuestión esta cuestión es importantísima es decir que en el 1727 se reconozca el puerto a este lugar quiere decir que en este mismo momento Villajoyosa se integra en las rutas mercantiles internacionales esto no lo conocíamos llevo bastantes años dándole vueltas a este aspecto desde un poco después de la fundación yo iría el día siguiente a la fundación de Bernalés a Rial tanto Calpe como Altea como Villajoyosa ya están integradas en un sistema económico mayor y las naves valencianas francesas y carolesas arriban a este lugar arriban recogen unos productos y se van a hacer unas unas rutas y en el sitio 15 como vamos a ver tiene más sentido porque este pequeño puerto este pequeño puerto tiene cuatro funciones no deja de no decirlas es una base para pescadores una plataforma para operaciones en corso un lugar para que las naves hagan escala técnica y comercial las naves mediterráneas vayan al norte a África y a Flandes y también un pequeño señal para reparar naves bien esta es la imagen que todo mundo tiene de un puerto o una gran bahía esportificada esta es la imagen de la tabla de la Astrochi de Nápoles pero esta es una imagen mitificada en su puerto la media este lugar no tendría esto nunca pero bueno esto es la imagen que podemos tener a través de la literatura y de toda la iconografía de la época tampoco esto que esto sí que es un puerto italiano en el cual vemos a través de una nave redonda como en un pequeño muelle se dejará en una mercancía se dará en una barca y como está fortificado el lugar estos sean los grandes ciudades portuarias que se tienen muy pocas en el literario muy muy pocas esta quizás es una imagen mitirica pero la se ejería más lo que se aportó la media que es un pequeño muelle de madera muy débil y como se hace barcazas y se va desmarcando en una mercancía sobre esta imagen mitirica esto refleja la cultura mayor que aportó y quizás esta imagen 17 se asemeja a lo que es Villacuero como una playa como un pequeño lugar en el que a veces hay una torre a veces hay un cortijo hay una tienda hay un anacén para las mercancías y a veces no hay nada y este sirve para cargar y descargar mercancías bien de los cuatro funciones la primeira la construcción de la mano la 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 necesitaba de ataratanas la más importante de la la de la capital la desembocadura de Emerturia pero también había pequeños talleres fuera de la capital extendiéndose la actividad de construir naves al exterior, ¿no? Por tanto, se ayudaban muchas graves para grandes proyectos bélicos de conquista desde las islas italianas, Sicilia-Ferdenia, luego Nápoles y la política de la norte-áfrica se ayudaban a tener una frota marina, mercante y también férrica. Por tanto, la correa necesitó tener atalazanas. Y esta se documenta en muchos lugares. Ya de hecho, Valencia, en el Granado, en el Transimulador de Alturia, en Minaraos, en Castellón, en Denia, como una actividad eventual, en Alicarte, hemos documentado reparación de graves, pero de forma también muy, muy modesta y en Villafollosa. Por tanto, y bueno, incluye un proyecto de establecer unas atalazanas, un proyecto que dura solo cuatro años y que en 1% de los 22, se inserta la campaña previa de la lista de Nápoles. Pero bueno, Villafollosa tiene un proyecto de talla naval, esto es importantísimo, porque se dan cuenta que de las martes 20, de las millas marítimas que hay en Valencia, solo tiene cinco. Y aquí, aquí, se repara nada más. Tenemos una referencia documental que ya publicará el profesor Reguilar, en la cual sabemos que en el proceso 27-28 se, yo fue de media, que es un importante mercader valenciano, muy importante, subvencionado por el municipio, que realiza expediciones a Galicia, a Castilla y al Atlántico, recibe el privilegio de construir una nave. Pleitea y negocia para construir una nave, es decir, que construya una nave donde quiera en Villafollosa. Finalmente, se le ordena que construya la nave en Villafollosa. Por tanto, en este sentido, el trabajo es importantísimo porque cambia toda la estrategia del Reino de Valencia. Antes se construían las naves en Mercantil y en Castilla, ahora se empieza a construir aquí, en el Reino de Valencia y concreto en Villafollosa. Por tanto, se le ordena que construía la nave en la vida y se hace en 427 y 428. La hacen los calafates, los armadores, los campioneros de la Ribera de la Vila, para que se llaman a diferentes calafates de Denia, Calpel y Alicante. Bien, finalmente la nave se construye. Tenemos constancia que se construye, en 128, y la nave que se construye aquí recoge sal de la manta, importa a Trico a Valencia, está inversa en un conflicto pirático, realiza juntas a los puertos franceses e italianos y luego se repara en Portopí, en Mallorca, el puerto que hemos visto anteriormente. Bueno, de momento, como lo comentaba, la construye una nave y reparación. No lo extrañan que se construye mucho más. Luego, ya os he comentado, que para migradores del siglo XVI sí que hay unos arsenales más establecidos. Por tanto, en esta villa marítima hay mucha presencia de divididos ligados a los oficios marítimos, no solo a la pesca, sino a la construcción y reparación de naves. De hecho, tenemos constancia de la lucha anteriormente de calafates, de carpinteros de Ribera, son los que reparan la nave de carpinteros de Ribera que venía, viene mucho de la lucha anterior. Esto me hace pensar que aquí tendría una función en desarrollo. Y también tenemos calafates e bileros. Lo documentamos en los protocolos notariales y también en los antropónicos, en los apelativos y en los montes. Sabemos, por ejemplo, de un andréu mayor, Álex Calafate, que es hermano del pervítero local, hermano de la cura de la mila. Por tanto, esto es muy importante, en el sentido de que no todas las villas pueden reparar naves contra el alto de la balas. Bien, esta sobreimagen, también, bueno, más, yo diría un poco, un tanto edífica, quizás, pero que es una pequeña torre, un pequeño muelle, como las naves largas, barcajas, alarcadas, laderas, calidotas, con remos, tiradas con remos. Bueno, también se reparan y se pueden construir en estos puertos. El segundo de la función marítima, aparte de tener un trabajo, era la pesca. La pesca fue un recurso local para Villa Juliosa. Desconocemos profundamente la pesca, no solo en Villa Juliosa, en la Biblia, sino en el Reino de Valencia. Pero sabemos que estos hombres de mar, estos pescadores, fueron muy activos en este lugar por sus testimonios y, es decir, por sus actividades hitícolas, es decir, por sus actividades de la pesca, también por sus propias iniciativas y la del municipio, por tener lugares acondicionados para la pesca. Y ahora lo diré. Por tanto, de los pescadores de la vida, bien, a pesar del desconocimiento que tenemos, yo entiendo que sea la especialidad de las pesquerías de la comarca, desconrojo profundamente las especias, el volumen de esta actividad, pero sí tenemos referencia que los pescadores de aquí aprovecharían no solo estas pesquerías, sino sobre todo la pesquería del Medidor y las pesquerías desde Alicante hacia el sur. Desde Alicante hacia el sur. En Medidor hay una importante armadraba adunera, residuo 15, regida por el Ormendoza, la gran familia de el Ormendoza, que genera muchos beneficios. Aquí tendría actividad de los pescadores de este lugar. Y en el territorio alicantino actual, en la Alicante hacia el sur, hay muchas pesquerías. Muchas. Cada conmuda, el Cabo de Guardas actual, Guardabal, Torrevieja, Alicante, es decir, muchas pesquerías y sabemos que estos recursos estarán conectados. No solo conocemos las relaciones de estos pescadores con, digamos, con las pesquerías en Cantina, sino también tenemos informaciones de que los pescadores mileros entraban en relación con los pescadores valencianos, de la capital de Valencia. ¿Por qué? Porque les atentan dinero, los mileros a los valencianos, por comprar remos y de los aparejos para las naves locales. Es decir, acuden a Valencia o contratan a pescadores valencianos para comprar remos, básicamente. Y el punto de que yo creo de que aquí a México era importante, aunque algún historiador ha escrito que no era tal, yo os lo dudo mucho, era que encontramos pescadores de Alicante y de Guardabal que piden ser vecinos de Villajoyosa y que se afirman, que habitan este lugar, para aprovecharse, yo creo, de la pesca, pero también de la actividad corsaria. He dicho que los pescadores tenemos información por su actividad y también por el aprovechamiento de recursos. Os lo explico. Villajoyos y Benidorm entraron en un conflicto en la media extraordinario. No sé si es la autoridad, pero en la media entraron en un conflicto extraordinario. Y este conflicto era bastante sustancial en los sitios bajo medievales y sobre todo era por el aprovechamiento de recursos productivos locales. En un privilegio de Alfonso V, que se data en Nápoles, 1552, conocemos que en los bares de Benidorm, los pescadores de Benidorm y de la vila utilizaban una isla, un silote, frente a la villa de Benidorm para desarrollar la actividad marquera, la isla de Benidorm actual. Asimismo, los homólogos, los vecinos de Villajoyosa, al parecer, siguieron dañados por sus colenas o sus enemigos de Benidorm, porque los de Benidorm les impedían acercarse a la isla de Benidorm con las marcas y barcazas y les molestaban en su actividad pesquera. Por tanto, ese genómetro. Los de Benidorm dicen que la isla de Benidorm es suya y la pueden utilizar de forma exclusiva para pescar, y yo entiendo que también como un lugar para atrapar, defenderse, armar naves, consalias, un lugar de refugio. No entiendo, no, lo dicen en un momento. Y los de la vila creen que también les existe el derecho, que pueden ir a esta isla a pescar. El rey emite Benidorm, emite sentencia y reconoce que la isla es de dominio de la villa de Benidorm, pero que los pescadores de Villajoyosa también tienen derecho a ir a pescar. Independientemente de este conflicto, lo que nos hace ver, lo que significa es qué importantes son los recursos públicos locales, porque si bien el derecho lo tenían unos y otros, el Benidorm lo que no quiere es competencia, lo que no quieren los pescadores de Villajoyosa es que vayan otros pescadores de otro lugar a utilizar esa isla para pescar o para atacar naves. Bien. Esas son imágenes de las madrabas de la bahía de Cádiz, del cuerpo de Cádiz, de la madraba de Antú, que está por... Sabéis que son bastante famadas en la antigüedad, y lo decía por la madraba de Benidorm, que la madraba de Benidorm, en propiedad de los Mendoza, generó muchos beneficios, por tanto, ahí se percudió bastante con la Tún y con el diferente tráfico de vegetal. El tercer ámbito, aparte de la reparación de naves de la pesca, era el comercio, y aquí es importantísimo señalar que gracias a Villajoyosa tuvo un aeropuerto y que concentró productos de su comarca. Estos productos fueron comercializados fuera de este puerto en otros mercados. Si Villajoyosa entró en las rutas mediterráneas y atlánticas, era pasillamente por dos motivos. El primero, porque en sus comarcas anteriores, y en su marfoz, en su dominio, se cultivaban los productos de una agricultura musulmana, de origen musulman, unos productos que se orientaron hacia el mercado. Se orientaron hacia el mercado, es decir, sobre todo, cereal, pero frutos secos, higos, pasas, y algún otro producto. Y estos productos, los frutos secos, sobre todo la almendra, la uva basa y el vino, eran ampliamente demandados en los mercados internacionales. Por tanto, si tenemos una agricultura que está en el mercado donde los productos son demandados, se entiende que, y conocemos, que mercaderes valencianos y del resto de la cordada agón, mercaderes italianos, genoveses, venecianos, mercaderes franceses, recaraban en los puertos de la marina para recoger estas producciones, y que, además, compraran productos de forma anticipada, arrendaran o especularan con la producción de las comunidades campesinas cristianas y de las comunidades campesinas musulmanas. Esto es importantísimo, porque en esta comarca se genera un producto estrella en el comercio atlántico y mediterráneo. Yo no lo digo porque está aquí, porque es así, y lo creo, y está demostrado que es la producción y el comercio de pasas. No tanto de la vida, sino de Polón, Finestral, Guadalés, que los mercaderes de afuera que vienen a este lugar se hacen con ello. Es decir, pero aquí está la importancia, la pasa de las comarcas anteriores que se exporta al Magreb y a Flandes, actual en Bélgica, la pasa está confinada, empalmada a palma blanca, es decir, aderezada y dispuesta con palma blanca y dicen los documentos e us e costum de Villajoyosa. Sobre la costumbre y el uso de Villajoyosa. Es decir, la pasa que se recoge y que se enamora el producto se hace con la costumbre de Villajoyosa. Esto se depone en los documentos y las pasas que se recoge en Denia, en Polón, en Guadalés y en el Valle de Mino Alto. Los mercaderes italianos, alemanes y franceses piden que sea confinada a palma blanca e us e costum de Villajoyosa. Esto, claro, y luego la pasa esa es la que va a integrar en las naves hacia Flandes y es la pasa que van a comer las burguesías mercantiles de Anderes, de la Esclusa y de todas las ciudades flamincas. Bien, el horizonte comercial de la villa fue en tres preguntas, o en tres destinos. Un abastecimiento local y demarcal, que era pequeño tráfico de cereal, de pescado, una batería prima que conectaba los puertos de la marina. Este es un comercio desconocido. El segundo horizonte es las exportaciones a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia era la gran metrópoli de la corrua de la Comisión de Dice y favocitaba todos los productos y recursos. Bien, pues desde Villajoyosa sabemos, por documentos valencianos, que las naves salen de este puerto hacia Valencia transportando cereal, vino y frutos secos. Y en tercer lugar, que es para mí más importante, es el horizonte y la luta internacional, Flandes. Villajoyosa está cifrada, está recogida como escala en la luta internacional hacia el Atlántico. En los cartularios, en los libros de cuenta de mercaderes italianos, de la familia de los espínola, de otras familias genovesas, es decir, de los grandes mercaderes, desde la época de Sinturfa, vamos a decir, y se está escrito por Marú Nesperador, en esta República Internacional el dinero de grandes compañías internacionales como la actualidad, controlan el mercado, en sus itinerios, en sus frutas, está este puerto como escala. Los puertos de la Marina, Denia, Javia, Villajoyosa, y luego Adicante, son puertos básicos para que las naves italianas, francesas, y de acuerdo a Aragón, hagan escala y continúen su proyecto bordeando todo el Mediterráneo y surcando hacia el Atlántico para ir a la excursa, para ir a Flandes. Y los mercaderes de la época hacen bastante alusión a esto. Vamos a estos puertos en el tiempo de la pasa. A recoger pasa, a recoger almendra, a recoger hilos, a recoger vino, para transportarlo hacia el Atlántico. Esto es destacado porque genera un beneficio. Es un beneficio, sobre todo, genera una penetración de gente, de mercaderes extranjeros, no asuntos de esta vía que vienen a este puerto, que vienen en contacto con esta gente. Por tanto, estas grandes compañías internacionales agilizan todos sus recursos, ponen sus procuradores, sus factores, sus delegados, para venir aquí, y con prácticas acaparadoras y especulativas, hacerse con las producciones. Sabemos de mercaderes castellanos que arrendan toda la producción de Villajorosa, al final del siglo XVII. Toda la producción de almendra, que se dice almendra, albendron, y que la almendra tendrá una cantidad de hermosos entandes a recoger vino. Lo mismo con la pasa de colo que es gestionada por los comerciantes o por los munícipes viveros. Y repito, estos productos se integran en la gran ruta de Poniente, en la gran ruta del Atlántico, en la cual van las especias de Oriente, van el arroz, van los tejidos, ahí se integran productos de las comarcas de la Marina, como son los frutos secos, las almendras, la almendra de la vila no ha de generar mucha renta, las pasas, los higos secos, y el vino, el vino. Y son transportados, además de Inglaterra, a brujas, a flambres, a las cruzas, ¿para qué? Para ir a las mesas de los grandes burgueses, donde la gran burguesía del Cantil flamengo. Bien, por tanto, es una imagen muy diferente de la que tenemos de las villas medieval valenciana, que es una villa joyosa, que a veces queremos ser tan humildes, tan rurales, tan creemos que no están conectadas y sabemos que no lo son, es decir, sabemos que muchas veces los municipios en este lugar de Villajorosa recurren al transporte marítimo, contratan a marinos castellanos para traer tío, para abastecer a la villa. Sabemos también que contrataban a mercaderes y tineros para traer productos determinados, por tanto, la legislatura autárquica no se corresponde, es decir, es una época de hecho de confusión política, de una época de crecimiento económico, es una época también de oportunidades, porque el hecho de que se recojan productos y se acaparan productos de estas comarcas genera beneficios a ciertas clases y también genera influencia. El hecho de que vengan mercaderes extranjeros, artesanos, campinteros de Rivera, de Rivera genera influencia, genera transmisión de conocimientos, de ideas, de dinero. Bien, dejo para lo último, este es un mapa de la ciudad de las rutas de la alcantía y es importantísimo para ver como el anterior, como desde las costas alicantinas se genera una gran ruta de la migración de cabotaje que conecta todo el Mediterráneo occidental y ya han sido 15 con el Atlántico. Bien, pero he vuelto a poner este mapa para que veamos las zonas de rayas que es la zona de confrontación. He dicho anteriormente que esto, Fernando Brobel, ese gran historiador de historiadores, dijo que era la mancha del Mediterráneo la cual aquí colisionaban los musulmanes norteafricanos, los musulmanes granalinos, los italianos, los castellanos, y los catalanes o los catalanoleses confrontaban porque era un espacio de gran navegación, un espacio de gran trasiego, de gran comercio y también de gran lucha. Lo veremos ahora por el tema de la piratería. Dejo para el final el tema de la frontera marítima. Esta es una imagen que probablemente no probablemente lo que no lo de aquí es de una manera alta pero que son una gran arquitectura ligada a la masa que son los ríos de la Ola. Esta es otra imagen del minuto productivo y como también aquí en el siglo XV se generó una economía basada en el cereal y basada también en la transformación de la vida. Y esta es una imagen actual, no tiene nada que ver con el paisaje de la época, el paisaje cambiar obviamente, pero quería decir que dentro de las rentas que genera la bailía villajorosa y siglos del siglo en la venta. La venta es el punto estrella de aquí. Bien, esta imagen no es de villajorosa, de liga, no tiene una imagen de villajorosa tan explícita pero quiere decir lo importante que puede ser un puerto en la baja de liga. Sí, un puerto no es tanto importante porque tenga zonas de recepción de embarque y se embarque y tenga estructuras que no las tiene, ya lo he dicho, como he visto en el último lo importante es que tenga un gran traspais, un gran espacio interior con marcas dedicadas a una agricultura que suele orientar al mercado y villajorosa en parte la tuvo así. La villa era muy doméstica, era muy una economía doméstica pero concentraba producciones de polón, de guadalés, de caídosa de salvia y de siniestral. Por tanto, no es tanto importante en sí su aspecto urbano o su puerto sino la capacidad de poder progredirse de productos de las comarcas anteriores. Y antes me dejo para final la parte de la frontera marítima que es la parte que finalizaré que es una de las cuatro funciones que hemos hecho que tiene este lugar. Reparación de naves, pesca, comercio y la piratería en el curso. La gente en el mar vivía en la gente de las billas marítimas vivían volcadas al mar. Conocían sus peligros y sus beneficios. Toleraban estas situaciones, se aprovechaban de las mismas. Esto se atisma muy bien de los documentos cuando los mercaderes y los marinos hacen emoción de lo mismo. Por tanto, los robos que se robaran hombres, que se robaran mercancías, estas capturas tenían una salida muy bien definida porque piratas y mercaderes, piratas y consarios, que al fin y al cabo eran marinos, mercaderes y oficiales, sabían dónde distribuir estas mercancías, tanto hombres como productos. Como bien he dicho antes, las costas que han llevado fueron un escenario de piratería constante en toda la Baja de la Media. No voy a hacer aquí una relación detallada, pero es necesario destacar que sabemos que se deciden naves o compañías de naves, fustas, galeras, galeotas, que asisten a la costa y que van en expedición para capturar otros lugares, para rapinear un lugar. Los dos grandes huertos de asalto fueron Denia por el norte y Alicante por el sur, pero Teulada, Jabea, Calpe, Peridor, Villajorosa y la Santa Pola Actual, además de Guardamar fueron grandes que los piratas fueron constantes. ¿Piratas dónde? ¿Dónde vienen los piratas? Vienen del Reino de Granada, vienen del Norte de África, vienen de la Corona Castilla, vienen de Provencia, vienen de Italia o vienen de la Corona. No se entiende el pirata como el enemigo musulmán o la oferta cristiana, como lo hubo en el siglo XVI o lo hubo en Beric, sino la Baja de la Media hay piratas de todo tipo, musulmanes y cristianos y luchan entre ellos no siempre se atiende a la costa de la gente. Por tanto, costas asaltadas por piratas y por corsarios. Corsario, como sabéis, es el que recibe patente de gorso, recibe autenticidad legal, política para hacer piratería, pero a veces ni se distingue. Costas asaltadas por piratería, pirata en todos los lugares, villas que vivían de la piratería, ¿cómo se defienden de estos asaltos? Las políticas de la corona como las políticas urbanas tenían una gran problemática de defender la costa. La costa se defendía reparando, construyendo las maltrechas murallas, aquí tenemos ejemplos de quejas de los municipios mileros en los cuales las murallas se quiere restaurar y no se puede porque la economía no lo permite. Tenemos documentación de una arquitectura medieval de torres, torres de vigía, torres de costas que sirven para controlar y avistar a las naves. Estas torres no son del siglo XVI, como se había dicho. Estas torres ya se conocen en el siglo XIV. Lo que pasa es que la autoridad con estas torres de estructura en el siglo XVI no se ha conservado en el siglo XIV, pero sabemos que existen, aunque son torres muy difíciles de mantener. Y la vigilancia es bastante difícil porque viven pequeñas familias y cuando son sacadas no son familias o son capturadas, formadas cautivos o son matados. Es decir, así de claro. Portando curallas, torres y también se utilizan muchas veces los cabos como San Antón y San Martín con la pasión de vigilancia. ¿La piratería del curso era rentable? Sí, a veces y cuando lo era era muy poco rentable. Es decir, generaba beneficios pero pingües, es decir, beneficios menores. ¿Cómo se producía esta piratería? Muy sencillo. En el baile de Valencia, la autoridad valenciana emitía licencias a piratas, a marinos para armar naves, para ir en corso a marinos de Denia, Villafredos, Alicante y Orihuela. Especialmente, tenemos un momento conflictivo por el 444 en el cual el baile general que era el único que podía dar licencias para armar naves, el único que era el baile de Valencia, ya he dicho anteriormente el conflicto que había aquí por quien se beneficia de armar naves, el baile de Valencia da licencia al baile de Danila para que pueda dar licencias para armar leños o naves de más de doce bancos para ir en corso. Un privilegio en el 444. Este privilegio rompe la política valenciana en el sentido de que por primera vez un baile como Jus Linares puede dar licencias. ¿Cómo se produce este elemento de naves? Es sencillo, los corsarios de forma individual o agrupada se asocian para actuar de forma conjunta, preparan una nave, la arman, la arreglan y se dedican a ir a violentar a otras embarcaciones, penetran en el mar y lo que hacen es atacar de otra nave para capturar personas y botín y luego dejarla a medio mar o rebotarla. Tenemos noticias, esto lo ha estudiado el progreso de Lino Fosa perfectamente, tenemos noticias de corsarios y piratas que actúan en los mares de la vida, en los mares catalanes, en la zona de la costa Tarracorina hay existencia de piratas vineros y también en los mares cazaríes desde Almería hacia Bálaga hay constancia de corsarios y nazaríes que van a atacar naves humanas y cristianas allí. El botín y bueno, también sabemos que algunos marinos y piratas de vineros arman alguna nave en Cullera, no solo actúan en su lugar sino en otros lugares del mundo. El botín ya ha dicho que no era muy exitoso salvo que se produjera un robo o cautura esporánica y con el botín que se hacía básicamente era retroalimentar o financiar una expedición futura. Por tanto, fruto de estos cotidianos robos y violencias, es decir, fruto de este cuasitud y periculum mares que hay y los naufragios y los robos fue que las naves francesas, italianas, castellanas, norteamericanas, nazaríes realizaron diferentes robos y se generó un gran mercado esclavista en el Reino de Valencia. Los esclavos, junto a otros productos como el cereal, el vino, fueron objetos de grande consumo y comercialización porque esclavos utilizaban la economía doméstica y fueron comercializados de forma ingente. El gran mercader mediterráneo quería comercializar los esclavos porque era el que generaba más beneficio. Bien, he dicho que en el Reino de Valencia se generó un mercado escravista y las dos grandes ciudades fueron Valencia y Alicante pero también hay que decir que Villafolosa fue un tercer lugar bastante significativo yo diría entre finales del 14 y principios del 15 del cual hay ni más ni menos que se portan 22 estrellas por este lugar hacia Valencia para los esclavos a las ceos. Esto quiere decir que en este momento la piratería era importante vemos las fechas fin del 14 y principios del siglo XV de esta que aparece Alicante en la captura y en la venta de esclavos pero Villafolosa tiene a menos 22 esclavos desde este lugar hacia Valencia. Del 15 y principios del adelante la piratería y un momento muy ángil por lo cual cuando investiguemos desde el nuestro momento la demos cuenta que sin ninguna duda se convertirá en la tercera villa que subministra esclavos arraceros no solo musulmanes sino también esclavos truncos tártaros a la villa de Valencia. Por tanto, quiere decir que este mercado de Valencia generaba un beneficio importante. Estos son los avisos que hemos podido documentar desde el 1980 los avisos que hay por parte de Villafolosa de avistar naves. Explico un momento. Para avistar las naves se utilizaban las torres vigías se utilizaban otros sistemas de cortes y taralles o las animaradas es decir hacer juego así se podía comunicar unas vías a otras existían la posibilidad de ataque de naves piratas y prosales. También había otro sistema que era menor que era pagar a un correo que fuera de una vía a otra corriendo obviamente para comunicar que se había avistado una nave. Lo normal era mandar cartas mandar cartas un tema poco efectivo difícil pero era enviar cartas porque las vías que vienen no tenían dinero para poder armar una barca para hacer piratería contra otra para defenderse no tenían el uso para fretar y armar una flota contra Corsealinos. Por tanto Villa Joyosa giraba letras visivas giraba cartas hacia Valencia. Hoy en el encuentro valenciano obtenemos estos datos de la cual sabemos que al menos trece veces que fueron muchas más desde Villa Joyosa piratas marinos o mercaderes avistan todo este tipo de naves los enemigos normalmente son musulmanes moros de 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 castellanos y franceses y donde los avistan fijaros en los lugares los marinos en Villa Joyosa le dicen a los municipios que han visto piratas en su propio los mares del lugar de Villa Joyosa pero también en Gibraltar en el Golfo de Altea en Santa Pola en Alicante es decir también habla de la actividad de estos marines estos criatas que no solo están en este lugar sino también están haciendo funciones mercantiles y y piráticas en otros territorios del Mediterráneo. finalizo con una pequeña con un pequeño documento de 1414 esto es un leño que era la marcación por referencia del siglo XIV en parte del siglo XV que luego se transformó en la iglesia son naves tiradas a remo alargadas rápidas las cuales sirven para atacar atrapar y rapiñar en el mar y hacerse con otras con otras naves es un esclavo de las guerras de las creus de un esclavo negro del siglo XV como se invita con la historia de Catarana ya hemos dicho antes el tráfico de los clavos en el reino de Valencia este es un esclavo también fruto de la arquitectura agótica catalanesa bien termino con un documento y ya está bien en el siglo XIV el baile de Valencia recibe la queja de Benarji Benarji era un patrón y marino de Leche recibe la queja por lo siguiente porque este Benarji vecino de Leche había recibido una licencia para armar una nave e ir un corso para armar una nave e rapiñar e atacar a otras naves esa nave la armó en Villajo de Osal arma la nave Villajo de Osal y por dentro el doce Benarji y cuando arma su nave cuenta con la serie de Marielos entre ellos estaba Joan Navar que se califica como hombre de mar probablemente de Carpe y otros marinos como Buzot Carpil de Villajo de Osal arma la nave en el 412 en Villajo de Osal y tienen un problema que les faltan remos piden permiso a Cartagena para Cartagena que era la base pirática y cosalla del Mediterráneo por excelencia y compran una serie de remos y aparejos para esta nave entra en comunicación con otros piratas y cosallores castellanos de Cartagena Benarji el patrón de Leche Joan Navarro hombre de Mar de Calpe y Marielos Videros regresan y remontan hacia la liga cuando surcan desde el cabo Roig desde Riguela hacia el norte por conversaciones con castellanos habían entendido que un árabe de un judío de Mallorca se acercaba hacia el reino de Nazaret y los marinos deciden atacar esta nave del judío atacan la nave del judío procedente de Mallorca con mercaderes italianos a la altura de la Santa Pola actual para demostrar que este judío infiel al credo no tenía viaje no tenía aseguración del rey y por tanto era un enemigo era un enemigo el patrón Benarji de Leche como tiene bien claro y pide que se vaya a la costa y que el judío puede demostrar si tiene aseguración o no para tener la nave los diferentes marinos que ya habían murmurado como dice el documento contra este judío y contra el patrón cuando el judío se lo lleva a tierra cogen la nave atacan la nave del judío roban vino trigo y otros productos y dejan al patrón de Leche para irse a continuar su expedición Joan Navarro Marino de Calpe y los diferentes marinos vileros dicen que se dirigían hacia Castel de Caer hacia Caer lejos de la realidad revontaron la costa y vinieron a Villajoyosa se escondieron en Villajoyosa el baile local Bernal Blasco le dio refugio y Bernal Gil este patrón de Leche que tenía la nave con los marinos vileros y le ha atacado la nave de los judíos meses después se presentan en la villa para recuperar su nave y recuperar sus mercancías y recuperar su vida Joan Navarro y los diferentes marinos vileros salen del puerto se meten para dentro al grito de traidor traidor para no entregar Villajoyosa y las mercancías a Benagil Finalmente el baile local Bernal Blasco arma una nave y atrapa a Joan Navarro y el baile referente de Marín con Villeros Este pequeño episodio que he creído de forma de aquí en el 1414 refleja perfectamente la actividad marítima y cosería de la vida un lugar en el cual se encuentra la frontera marítima se da refugio a cosería se benefician de ello piratas marinos y autoridades locales y también se genera un gran beneficio de la vida muchas gracias aplausos 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 aplausos